¡Hola, hola amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a Jenny's Home. Chicas, bienvenidas sean todas y cada uno de ustedes a un nuevo video. Mi nombre es Jenny para las que son nuevas por acá. Es para mí un verdadero placer tenerlas acá en mi hogar. Son todas y cada uno de ustedes bienvenidas. Espero que este video te guste y que este canal también tenemos un poquito de todo. Para contarte más o menos hacemos decoración, hacemos videos de vlogs, hacemos de limpieza, que son los que más me gustan hacer. Y también pues los de decoración, de hauls, a veces maquillaje, a veces recetas también. Bien, es un canal muy variado, hay de todo moroño, como dijera mi mamá. Así es que si a ti te gustan los canales variados, te invito a que te suscribas, es gratis y no te vas a arrepentir. Como ya lo pudieron leer en el título, les traigo un haul de lo que voy a estar utilizando para cambiar el color que tengo en mi baño. El color que tengo me encanta. Es una decoración que yo hice el año pasado en primavera, que me encantó. Les voy a dejar el link del video por acá, para que si ustedes no lo han visto, vayan a verlo y vean cómo nos va a quedar de diferente esta vez. Que vamos a ver cómo nos queda. Esperemos que bien. Vamos a comenzar con el video y les voy a comenzar mostrando todo lo que he comprado. Les cuento que por acá en Houston hace un día hermoso. El día de hoy está soleado, está fresquito, pero se siente calorcito a la misma vez. Así es que por eso me siento muy cómoda, porque con las luces todo se calienta por acá. Las luces como casi las tengo bien cerca, entonces esas luces nos dan calor. Y a ver cómo le hago en este verano. Ojalá que no las necesite tanto, porque me voy a rostizar. Pues bueno, voy a comenzar por este set que compré en Target. Chicas, yo me encanta, me encanta, me fascina, lo amo. Me encanta el color. Ustedes van a poder ver que es un color como turquesa más oscuro. La verdad yo no podría describirles muy bien qué color es, pero sí me encanta, me fascina. Es un color como verdecito turquesa fuerte, como plateado. No plateado, pero platinado quise decir. Me gusta demasiado, chicas. Me gusta mucho. Me encanta la combinación del dorado con el verdecito, azul. No sé muy bien cómo explicarle, pero esta pompa de jabón está muy muy bonita. Se ve muy elegante. Aquí en pantalla se les voy a dejar unas tomas. Traté de encontrar toallitas que se parecieran al color. No encontré exactamente igual, pero eso es lo que yo quiero. Quiero jugar con los tonos azules. No sé cómo describirles este color, pero es entre azul, rey, tiene un poquito de subtono verde o turquesa. No les podría explicar muy bien qué color es. Pero lo que sí les quiero decir es que es un color que me fascina, me encanta. Quiero salir de lo rosa y de lo coral que tengo en el baño. Quiero que se vea totalmente diferente. Creo que con estas toallas y con estos colores lo voy a lograr. Para continuar, les voy a mostrar estas flores que las compré en Walmart. Vean, estas son como celestitas. Están en el mismo rango de azules. Como les repito, voy a estar jugando con los tonos de azul. Vean qué preciosas están. Estas las compré en Walmart por 3 dólares. El color está bello. Habían de todos los colores. Habían morados, rosados, blancas, amarillas. Ah, hermoso, hermoso. Les cuento que todavía no me decido qué color quiero en mi cocina. No sé si la quiero turquesa. Así más o menos como turquesa. No sé si la quiero amarilla. No sé si la quiero rosada. Como baby pink. Como rosadito pastel. Bien bonito. No sé, todavía no me he decidido. También les quiero contar que compré estos ramitos. Estos los compré en TJ Maxx el otro día que fui. Y les cuento que vienen 3 ramitos. 3 ramitos así. Esto es como para un estilo más farmhouse. Como un estilo más rústico. No sé si lo voy a estar utilizando en el baño. O si lo voy a utilizar en el comedor. Quiero hacerles un video como decorar el comedor. Para las que tengan un comedor pequeño como el mío. Quiero hacerlo. Así es que no sé si las voy a estar utilizando para el comedor. O para el baño. Otra de las cositas que les quiero mostrar. Es esta belleza de candela. O vela. Como ustedes le digan. Esta les cuento que me la regaló mi amiga. Rosy. Ella me la estuvo mandando. Pareciera que todo está encajando. Que todo. Porque esta la voy a poner en el baño. Entonces esta huele delicioso. Chicas. Tiene un olor tan rico. Como un olor bien suavecito. Un olor atalconado. Más o menos así. No sé cómo explicarles. Pero sí como tiene como que se siente como atalquito. A mí me gustan mucho esos olores. Y de hecho la tenía en la cocina. Nada más puesta ahí donde tengo el café. La cafetera. Y la tenía así. Y cada vez que me daba una vuelta por ahí. Sentí el olor. Así es que creo que la voy a estar dejando así abiertita. Está muy muy bella esta. Así es que muchísimas gracias mi querida Rosy. Por haber contribuido a la decoración del baño. Bueno chicas. Otra de las cosas que les voy a estar mostrando. Son estos hermosos. No sé cómo se llaman. Como organizadores. Lo quiero utilizar para poner los hisopos. O los cotonetes. O también quisiera poner algodón. O algunas de las cosas que utiliza Ángel. Para su limpieza diaria. Están bien bien bonitos. Tengo cuatro de estos. Pero voy a estar utilizando quizás solamente dos. O quizás solamente uno. No lo sé todavía. Están bien bonitos. Me gusta mucho el detalle de acá arriba. Y también les voy a estar mostrando este elefantito. Que lo voy a estar utilizando en la decoración del baño. De este año. Este elefante lo compramos con Ángel el año pasado. Para decorar la sala. Fue cuando primera vez decoramos la sala. Cuando nos empezó a gustar esto de las decoraciones y todo. Este lo voy a estar utilizando en el baño esta vez. A Ángel le gustan mucho los elefantes. En su celular anda un wallpaper de elefante. Así es que pues lo voy a poner ahí. Para que a él le guste lo que hay en el baño. Porque yo casi siempre trato de incluirlo a él. En todo eso de las decoraciones. Le pregunto qué color le gustaría tener la casa. Para que él también se sienta parte de todo. Así como él me incluye a mí en todas las decisiones. Yo también lo incluyo a él en esto de la casa. De las decoraciones y todo. Compré esta esquinera. Hello. Hello. Esta esquinera la compré en Target. Esta es algo que yo quería. La verdad andaba buscando por algo así. Quería en realidad algo que diera vuelta. Como que tuviera un Lazy Susan abajo. Y que fuera de dos pisos. Pero pues no encontré. Y lo que encontré fue esto. Y con esto vamos a estar trabajando. Esto lo pienso poner arriba del sink. Ya ustedes van a ver cómo lo voy a poner. Como un organizador. Y de hecho esto creo que es para la cocina. Pero pues eso no es ley ¿verdad? Nosotros lo podemos utilizar en la cocina o en el baño. Para continuar les voy a estar mostrando esta belleza. Que compré en TJ Maxx. Esta me costó $7.99. Y tiene un buen tamaño. Habían otros más grandes. Más caros. Otros más pequeños. No bueno. Más pequeños no encontré en TJ Maxx. Pero sí los vi en Bullington. Que se los dejé en un blog. Pero estos están muy de moda. Este también no sé si lo voy a poner en una esquinita. En el baño. Como en una mesita. Como en una torrecita. Y arriba le puedo poner las flores. Vean. Arriba le puedo poner las flores. Así. O no sé si ponerle las ramitas. Estas ramitas. Y también los estaría poniendo como en una torre ¿verdad? Así. En el baño. No sé todavía. Pero no sé todavía también si lo voy a dejar en el baño. O si lo voy a dejar en el comedor. Pero sí están bien bonitos. Me gusta. Es como un color también verdecito. Azulito. No sé. ¿De qué color lo quieran ver ustedes? ¿De acuerdo que lo quieran ver? Ese color. Déjémoslo. Ya para ir terminando. Porque no son muchas cosas. Son bien poquitas cosas. Porque uno no necesita el montón de cosas para darle un gran cambio a nuestro hogar. Con pequeñas cositas. Al menos yo soy feliz viendo un diferente color. Quizás nada más de cortinas. Quizás nada más de alfombras. De toallas. No sé si necesita gran cosa chicas. Se necesita bien poquito. Lo único que necesitamos es creatividad. Así es que para continuar y casi ir terminando con este video. Les quiero mostrar esta belleza de alfombra. Veanla. Veanla si no. Está linda, bella, preciosa, chula, encantadora. Bien bonita que está. Parece un oso. Esta la compramos en Sam's. En Sam's Club. Ángel quiso de este material peludito. Yo también estuve de acuerdo. Y está grande. Está bien bonita chicas. Vean si está larga. Está grande. Y me encanta el color. Me fascina el color. Estoy loca por ver ya el baño. Creo que me voy a poner a decorarlo ahorita mismo. Pero ustedes no lo van a ver hasta él. No lo van a ver hasta el miércoles. No. Viernes tampoco. Hasta el otro domingo lo van a ver. Bueno, se van a tener que esperar un poquito. Pero yo ya la voy a ir a decorar. Miren lo que compré en el Five Below. Me fui a dar una vuelta por Five Below. Y me fui a comprar de estas repisas. En realidad, chicas, les cuento que yo me quería comprar una. Porque la había visto y no me la traje. No sé por qué no me pregunten por qué no me la traje. Estoy arrepentidísima. Es una de estas larga nada más. Y quería esa. Hoy fui y me fui a dar una vuelta. Y quería esa en específico. Y adivinen qué. No había. Ese día que fui, había como 500. Un montón. Y hoy que fui, no habían. Habían muchas de estas. Pero las otras ya se habían acabado. Estas nada más me costaron 5 dólares. Así es que pues, está muy bien las cositas que hay ahí en Five Below. Y le vamos a estar poniendo ahí adornitos. A ver cómo nos queda. Muy bien primero Dios. Ya me contesté yo. Vean, chicas. Vean qué chulada de cuadro. Me fui a encontrar en Burlington. Miren qué bonito. Ese color de esas flores. Mis amores. Vean qué chulo se mira. No me pueden decir que no. No me pueden decir que no. Porque se mira muy bonito. Me gusta porque está grandecillo. Y el color de las flores. Están preciosas. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Esto ha sido todo lo que tengo para enseñarles. De hecho estaba en una odisea. No sabía si enseñarles también lo que compré para el Coffee Bar. O para mi estación del café. También tengo ya los cojines para decorar la sala. Pero pues eso en otra decoración irá. En otro video irá. Por el momento nos hemos quedado. Pues nos hemos terminado ya las cosas. Ya no hay más cosas. Vamos a ver qué podemos hacer con estas cositas que hemos comprado. Espero que magia y maravilla. Chicas, como siempre se los digo. Traten de reutilizar lo que ustedes ya tienen en casa. Si tienen algún florerito en la cocina. Cámbienlo para el comedor. O viceversa. Ya ustedes saben. Lo único que se necesita para tener la casa bella, chula y preciosa. Es imaginación y un poquito de creatividad. Y yo estoy segurísima de que tú tienes todo lo necesario. Tienes eso y mucho más. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este punto del video. Por estarse uniendo. Por estar compartiendo. Por estar dejando sus likes. Qué tan importantes que son para mí. Eso a nosotros nos motivan mucho. Para seguir adelante. Y nos dan una pista de que lo que estamos subiéndoles a ustedes les está gustando. Muchas gracias también, chicas, por todos los mensajes que me han dejado en el video. En donde les cuento lo que le pasó a mi hija Mayleni. Las quiero mucho. Son las mejores. Me han dado palabras de aliento. Me han dicho que todo va a estar bien. Que va a sanar muy rápido. Primeramente, Dios, que así sea. Estamos confiando en Dios que así será. Si este video te gustó, no te olvides de dejar tu like. De comentar si eres nueva. De qué parte nos ves. Si quieres un saludito. También de suscribirte si aún no lo has hecho. Te invito a que lo hagas gratis y no te vas a arrepentir. Y de compartir este video con tus familiares y con tus amigos si así lo deseas. Pero lo más importante, no te olvides de sonreír. Porque la paz comienza con una sonrisa. Bye. Bye.